hola bienvenidos a un nuevo vídeo estoy muy contenta de prepararles este especial porque últimamente más bien desde que comencé el canal muchos de ustedes me han estado preguntando oye cuál es la agencia que me recomiendas estoy muy nerviosa no sé cuál tienes alguna específica que tú recomiendes has escuchado de esta agencia o escuchado de esta agencia o de la otra cuál es la que tú recomiendas y bueno hoy les voy a contar la experiencia que tuve con mi primera agencia que es la que recomiendo hasta el día de hoy siempre que me mandan mensaje es la que les digo todo el personal que elabora en wallpacks es una agencia pequeña pero todos y cada uno de ellos han elaborado en campamentos de verano entonces eso me hizo sentir más tranquila porque dije es gente que ya vivió el proceso gente que conoce la incertidumbre que hay detrás de entonces pues se ponen en tu lugar y saben que puede haber muchísima incertidumbre muchísimas dudas hacen esto de la agencia por la misma razón por la que yo hago los vídeos de youtube nos mueve el amor por los campamentos eso me dio mucha confianza y tranquilidad y dije tome una buena decisión excelente entonces por eso también me damos más confianza de hacer este vídeo y de recomendárselos el primer error que cometí antes de irme a un campamento de verano era creer que yo podía hacer todos los trámites sola si contacté a los campamentos sola pero siempre me preguntaban con qué agencia estás cuál es el nombre de tu agencia y es que para no hacerles el cuento y la historia más larga necesitas de una visa j1 que es la que emite la embajada de eeuu para intercambios culturales como los son los campamentos de verano todos los trámites relacionados a la visa y otros no sé cómo los pensabas de ellos sola de verdad y en wildpacks que es el nombre de la agencia con la que me fui me ayudaron con todo de principio a fin estaba muy preocupada porque dije es un pago fuerte pero al final mis papás me estaban patrocinando el viaje y los y todos los gastos estaban cubriendo ellos dije me da muchísimo miedo equivocarme y que esto no sea legit que esto no sea legal o que no me vayan a robar pero para nada para nada ellos hasta me mandaban listas de todos los documentos que yo tenía que tener listos para mi entrevista para ir hasta hasta con la carta antecedentes no penales me ayudaron yo no tenía idea en mi ciudad en mi país en mi estado a dónde dirigirme para poder tramitar esta carta antecedentes no penales y ahí me ayudaron me dijeron tienes que ir a este lugar obviamente yo lo google en el gps cual me quedaba más cerca igual pues tenía muchísimas dudas y ellos tuvieron toda la paciencia de aclararlas todas yo creo que se hartaron de mí de tantos correos que les estuve mandando durante esos meses porque repetía las mismas dudas y me daba muchísimo miedo hacer un pago y decir no y si esto no es de verdad o si ya lo pagué y me están queriendo no sé tomar el pelo pero desde el primer contacto que tuve con ellos fueron muy transparentes y para hacer la entrevista no tuve que pagar nada incluso me orientaron para cómo llenar su página web o sea el perfil que tienes que llenar con tus datos personales un poquito de tu historia y qué habilidades has desarrollado a lo largo de tu vida básicamente cara que pueda ser atractivo para los campamentos de verano me explicaron todo muy bien y no es hasta que decidí seguir con ellos el proceso y comenzar a crear mi perfil para enviarlo a los campamentos que tuve que hacer el primer pago al principio no voy a ser honesta como es una agencia de escocia me revolvía entre las cantidades que me decían en euros y convertirlo luego a dólares porque también maneja dólares y luego convertirlo a mi moneda nacional que es el peso mexicano y bueno eso me me causó mucho conflicto entender pero ellos fueron muy pacientes respondiendo todas mis dudas de nuevo para yo tener claro y poder dar la información clara a mis papás y que no hubiera ningún problema malentendido incluso con la transacción bancaria también te dan todos los datos que necesitas para que cuando vayas al banco no tengas ningún problema y puedas hacer tu pago normal el primer pago que tienes que hacer con ellos es el fee para que ellos tengan seguros que si vas a seguir el proceso con ellos que no los vas a dejar hacia la mitad abandonados y que ellos pueden dedicar el tiempo y pues sí el tiempo para crear tu perfil desglosarlo bien darte algunas recomendaciones para mejorar tu perfil pues sí para que empiecen a promoverlo en la red de directores de campamento si puede alguno ver tu perfil y decir me interesa quiero contactar a este candidato comienzan a trabajar en tu cebis que es un documento que te quieren y que tienes que presentar al momento que vayas a pedir tu visa j1 te llenan todo este papel y te envían a tu correo domiciliario todos estos documentos que necesitas como una checklist para que no se te olvide nada al momento de ir a tu entrevista a la embajada entonces está maravilloso porque yo no sé cómo de los nervios yo creo que se me hubiera olvidado algún documento y como no te permiten meter muchos documentos a la embajada estuvo perfecto porque yo sabía exactamente lo que me van a pedir y tal cual fui a la entrevista me pidieron nada más que esos documentos ni uno más ni uno menos de verdad webpacks ya te incluye el international medical insurance que también es algo que tal vez no te piden en la embajada pero si te pide el campamento porque el gobierno digamos de eeuu les pide que todos sus empleados estén bajo un seguro médico internacional entonces si tú buscas este seguro médico internacional a parte sale carísimo y créanme ya lo estuve cotizando o no sé si ustedes conocen algún otro pero la verdad que aliviana muchísimo que ya tengan todos que no tengas que preocupar por hacer otro papeleo con agencia de seguros sino que la misma agencia que estás pagando por el asesoramiento del camp este haciendo todo el trámite del seguro entonces ya te vas directito con tu seguro médico internacional dices ay pero no necesito que me estén diciendo qué hacer honey ahorita tienes muchísimas dudas en yo no trabajo en una agencia y yo no sé responder todas sus dudas entonces esta agencia está dedicada a responder todas y cada una de las dudas que te piden y quién sabe tal vez tu campamento te pide alguna cosa que otros no no piden y webpacks te ayuda en todo momento incluso cuando ya estás allá me tocó amigos que tenían detalles con cosas que no entendían de su cheque o de su contrato en su campamento y le llamaban a webpacks y ellos solucionaban los problemas entonces eso te da una seguridad también de poderte ir pues muy tranquilo comparándolo con otras agencias que también me puse investigar antes de aceptar con ellos era que algunos te decían que te cobraban más pero yo te incluía el vuelo y en realidad sólo te incluía el vuelo de ida y te lo estaban agregando del precio entonces te cobramos más pero ya te incluimos el vuelo entonces básicamente te sale lo mismo y te sale mejor ir con webpacks porque el vuelo siempre lo vas a encontrar más barato si lo buscas aparte de verdad con toda confianza descárguense algunas aplicaciones que hay un montón allá afuera para que ustedes puedan monitorear sus vuelos y les va a salir más barato si se pueden ahorrar un montón estamos hablando de que queremos yernos con seguridad y con certeza de que estamos yendo con alguien que no nos quiere robar o quitar el dinero nada más incluso hay otras agencias también que de verdad lean muy bien su contrato porque hay algunas agencias que te dicen que te van a quitar cierto porcentaje de cada cheque que te den te pagan o sea te piden de inicio una menor cantidad lo que le tienes que pagar a ellos pero ya cuando estás trabajando van descontando a tus cheques cierto porcentaje de tu ganancia entonces al final sale lo mismo y webpacks no hace eso webpacks te respeta tus cheques totalmente no tienen nada que meterse en eso los recomiendo básicamente porque yo sé que muchos de ustedes están haciendo su proceso por primera vez y sí que hay muchas dudas y mucha incertidumbre o miedo de cometer algún error y que no puedan irse entonces yo sé y confío plenamente en webpacks y en todo su equipo que les van a apoyar en todo momento para que ustedes se puedan ir y les van a resolver todas sus dudas incluso en estos momentos que estamos pasando de pandemia y de que aún el miedo y la incertidumbre de tal vez no encuentre un campamento tal vez ya no hayan visas etcétera etcétera todas estas dudas webpacks también te ayuda y es honesto en esta área en el sentido de que te respetan tu lugar y no tienes que hacer algún pago extra fuera de los de los que son coherentes me entiendes o sea incluso la visa si la pagas tienes un año si no la tramitas para volver a ir y hacer la entrevista que te la den que otra cosa obviamente no si pagas tu vuelo y si la la aerolínea no te quiere regresar o sea esos pagos externos pues tiene sentido pero con ellos te respetan tu lugar entonces no tienes que hacer ningún pago extraordinario o que te tengan que no sé está muy padre de verdad pregunten con toda confianza y vean que verdaderamente lo que estás pagando es lo que te están dando ahora si tú quieres aplicar con wild tax es muy sencillo recuerda que el costo es de 375 euros que son aproximadamente 10 mil 200 pesos mexicanos pero puedes convertir el euro a tu moneda local y esa va a ser la cantidad y ellos te ayudan y te incluye en ese pago el trámite de tus servicios el asesoramiento con todos tus papeleos la creación de tu perfil para mandarlo a la red de campamentos asistencia 24 7 antes y durante el campamento y el medical insurance también y lo que tienes que hacer es llenar su aplicación en línea en www.wildtax.com el link se los voy a dejar abajito en la cajita de descripción para que los de clic y los mande directo a su página y poner un poquito de tus datos personales escribir un poquito tu personalidad para que ellos puedan conocerte y sobre eso preguntarte en tu entrevista con ellos que eso no tiene ningún costo es muy importante eso sí que sepas que necesitas inglés básico que te puedas comunicar si de verdad no tienes un nivel de inglés a 2 en el que puedas darte entender vamos puedes practicar un poquito más antes de aplicar y de ahí aplicas eso no quiere decir que nunca vas a aplicar sino que tienes que tener la posibilidad de comunicarte de llevar a cabo la entrevista precisamente para eso te entrevistan ellos y es que si te aceptan y no tienes un buen nivel de inglés básico no vas a poder pasar la entrevista en la embajada para que te den tu visa eso se va a volver muy complicado para ti y pues para que te acepten en los campamentos también además debes estar disponible para viajar salir del país a partir de finales mediados de junio hasta mediados de agosto y bueno esa fue mi experiencia con wild bags como me ayudaron y como sé que les van a ayudar a ustedes también y pregunten todo lo que quieran ya saben del procedimiento de este canal dudo sugerencias comentarios conversaciones lo que ustedes gusten instagram ya saben donde se los dejo y nos vemos en el próximo video